Finura, rica observación, saber leer entre líneas, todo lo que usted quería saber sobre los libros y aún nadie se lo había contado, en la crónica de Roberto Gómez. Querido Roberto, ¿qué libro hemos leído esta semana? He leído dos. ¿Ah? Dos. Está avanzado, o sea, en mi casa ya es que no me caben tantos libros. Quiero agradecer, por otra parte, a toda la gente que me manda tanta cantidad de libros que es que no sé qué hacer con ellos. Envolver bocadillos, envolver bocadillos. No me han gustado ningún olor. He leído uno, de Carlos Garricochea, Euskadi, La transición inacabada, Memorias políticas. A mí no me aporta absolutamente nada el libro porque no desvela tampoco, no me ha gustado para nada. Y el otro es un libro de Francisco Mora, se llama El Juli, el torero del siglo XXI, no sé si a ti te gusta El Juli. Sí. Pues a mí tampoco me ha gustado el libro. No, no me ha gustado el libro, tampoco sea el que lo quiera comprarme. Pero veo que te alejas de la literatura, me inquieta eso un poco porque te alejas de la literatura y vas a la correntura. Mira, he recibido infinidad de llamadas. Pero Roberto, tú tienes tu grandeza cuando te fajas con los clásicos. Tu grandeza está cuando entras en la literatura auténtica, en la realidad. Cuando eres capaz de leer entre líneas, cuando nos lo desgranas poco a poco, cuando nos matizas qué ha querido decir el autor, cuando eres capaz de entrever las corrientes diferentes o las contradicciones en las que entra cada uno de los que escribe. Sí, ese soy yo, ese soy yo. ¿Ha visto? Ese soy yo. Ese soy yo. Eso que ha dicho Carlos a mí no me sale ni en cinco años escribiendo. Cuando intentas matizar, cuando nos traduces. Oye, vosotros que tenéis esto muy bien guardadito, ¿tenéis algún otro momento con Roberto Gómez? Este ya es nuestro favorito, es uno de nuestros momentos de cabecera que hay que tener en cuenca. Este tuyo con Carlos. Libros, cultura, sensibilidades artísticas, vanguardias, grandes clásicos, en la sección de Roberto Gómez. ¿Qué libro nos hemos leído, querido Roberto? Pues, El dios de las batallas. Este libro explica el enfrentamiento a lo largo de la historia entre musulmanes y cristianos. No leas, Roberto, por favor. No estoy leyendo. Se te nota tanto cuando lees. Porque no lo estoy leyendo, Marina, pero por favor, mira. Por favor, te lo noto yo. Es que te lo nota España entera cuando lees, por favor. Roberto, apagad la luz del estudio. Sabemos qué ha sido de la Guerra Santa. ¿Ponía acento ese qué o no ponía acento ese qué? Es que no estoy leyendo, Carlos. Bueno. Y que luchemos en nuestro interior contra el fantasma del fanatismo. A mí me ha encantado el libro. Y ahora cuéntame de qué va el libro. Hombre, ya hemos leído la sorda. Ya está. Ya está claro. Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que más destacarías tú exactamente? Sí. El libro. El libro. El libro. El libro. Lo más destacado del libro. Sí. Yo me quedaría sobre todo con una frase que está aquí, que dice lo siguiente. A ver. Los defensores más ardientes de la resistencia armada de inspiración religiosa salieron de facciones relacionadas entre sí. Los celotes formaban un grupo de entusiastas de la región. ¿Quiénes eran los celotes? No lo sé. Es que es genial. Es que es genial. Es que es genial.